Música 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 Está agora no deserto Está ars Sister Está agora clara Constitution ¿Para el dinero? ¿Para el dinero? ¿Sí? Sí 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 ¿Está bien entonces? Sí Fue como que una firma dijo Hay que firmar todo esto Ajá, está bien ¿Cómo empezar a hacer eso usted? ¿Está bien entonces? ¿Está bien la firma? Sí, usted ¿Está bien entonces? Gracias, Carmen Ahí ya sale Porque ahorita voy a ir para el río Yo voy ¿Está bueno entonces? Entonces ya ¡Va pues, Mencho! ¡Va pues! ¡Vila ahí oigo con el firmado! Está bien, dijo Sí Va a tomar leche ¡Ay, Lucila! Ah, lo que le quería decir pues La verdad es que Sí, Juan, que Disculpe, se lo interrumpe Es que yo le traía algo Y no sé cómo lo va a tomar usted Dice Pafe, quizás el chocolate Y que estuviera de mañana Me dice No sé cómo se lo va a tomar usted Le dice No, es que le quería dar algo yo a usted Pero hace días Lo tenía ya guardado Y la verdad No me tenía a darse La verdad Porque le quiero entregar esto Juan, usted siempre es tan chulo Yo sé que no está envuelto En las mejores No lo fui a comprar En las mejores tiendas Pero Sé que es algo que Gracias, Juan Sencillo, pero con mucho cariño Eso es lo que importa, Juan Un corte Es que Es lo que importa es el detalle Gracias, Juan De nada De nada Ya no Con sus cositas Yo me gustó los brazos Pero brazos Están bonitos regalos A mí me gustan Pero fíjate Yo también le tenía otra noticia Que Me duele dárselo La verdad Como en Siria Bueno Al principio le va a gustar Porque mire que le traigo el pago Pero fíjate que ya Como se fijó Ya entregué todo el dinero que tenía Y Ya no me quedó dinero Juan, lo único es su pago ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Cómo así? No, explíqueme lo que le dijo antes Que lo único que me quedó es su pago Porque como ya invertí todo el dinero En el terreno Y el ganado Ya me quedé sin dinero Y pues Yo te iba a decir también De que Lastimosamente Pues Ya no necesito su servicio Porque ya no tengo como Seguirle para adelante Ay tía Pues la verdad ¿Toma su pago? Sí No 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 Porque usted no tiene dinero Y yo puedo Conseguir otro trabajo Y puedo tener dinero por otro lado Y Pues la verdad Ese dinero Consérvelo usted Consérvelo Yo sé que usted le va a hacer más falta que a mí No Juan Usted se lo ha ganado Se ha trabajado conmigo No Diana No se No se No se Que quede sin nada No se No se Que quede sin nada Porque va a venir A aquel A aquel señor Y le vaya a querer hacer algo Y la verdad Pues No quiero que le haga eso Porque Juan Dios Es que no Juan Es justo Es justo que usted trabaje de chote Sin yo poderle pagar Pero por mí no hay ningún problema Diana Yo puedo trabajar así Para que vea bien Mire pues Le voy a cobrar nada más esto Y me siga pagando después eso No Agárrelo tú Tómero Juan No Diana Agárrelo Bueno que tanto insiste Yo lo voy a agarrar Sí No su dinero pues Usted se lo ha Escucha Diana Usted va a acabar sin dinero Usted La verdad No sin dinero No sé que más adelante Se va a ir produciendo dinero Con el ganado Pero Le va a llegar su cierto tiempo Porque la verdad Me quedé Digamos que en la calle No Diana Como le digo Yo lo siento mucho Y me duele tanto decirle que Ya no necesito tu servicio Diana Pero yo quiero trabajar con usted Diana Pero es que Juan Yo la quiero cuidar Diana No quiero que el mexicano Le haga algo Sí yo sé Diana No diga eso Que yo quiero trabajar con usted No importa que ande con los mismos zapatos Con la misma ropa Que yo quiero trabajar con usted Diana Diana no me despida Por favor Juan Yo lo siento mucho Juan Espérame que me duele tanto No puedo pedirlo Pero ya no puedo pagarle Porque yo ya no tengo dinero Ya se fijó que todos los días Carmelo Y para que no me lleva Pues si yo el dinero Por mi no hay problema Es suyo Juan Es suyo Juan Ya no Juan Ya sube Hasta aquí termina su trabajo Es que yo quiero trabajar con usted Diana No Diana No quiero trabajar con usted Juan Yo también Pero si yo no tengo dinero ¿Cómo pagarle? Entiéndame Yo puedo trabajar de gratis Le puedo botar hasta El corral Yo le puedo apiar Todo eso Yo trabajar quiero con usted Juan Lavar los baldes Incluso hasta las patas Le puedo lavar ¿Con las vacas? Por eso No va a querer con usted Yo no tengo patas Pero es que Juan Tiene la vaca Tiene la vaca Ya no se puede Juan Lo siento mucho Diana por favor No me corra Hombre No sea así de mala Yo no quería correrlo Pero es que entiéndame Perdón Estaba haciendo Diana Patrona No me corra No se puede Juan Yo no puedo Que usted trabaje de choto Y yo No me voy a sentir bien En poder pagarle Tiana No le pasa Yo no quiero Quiero y no quiero Irme Yo como le puedo decir Que ya no Porque no tengo como pagarle Ya no tengo dinero Juan No chica Es que mire Yo le quiero decir la verdad Yo ya me voy Yo le voy a decir una cosa Que me esta pasando a mi Es lo que pasa Que yo Me estoy Yo me voy No me voy No me voy Me voy No me voy No me voy Que sea que está enamorado de ella Lo deje Más información www.mesmerism.info 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 ¿Y por qué? No me gusta que me la diga usted. Ya en su boca está hipócrita, mentirosa. ¿Y cómo va a creer que es mentirosa? No, mi amor. La palabra mi amor tiene que nacer de alguien que sí lo quiera a uno, lo haya respetado a uno, alguien que lo haya valorado a uno. Yo la quiero más. Ay, por favor, Carmen, usted nunca supo qué amar a una mujer. ¿A usted le gusta que las mujeres le sirvan, mamá, para tenerlas en la casa haciéndole las cosas? ¿Y cómo va a creer, mi amor, si es como yo la quiero? A lo último yo la quiero. Yo quisiera decir que usted me dio una oportunidad. Ay, por favor, Carmelo. ¿El ciego una vez pasa? No, no, no. ¿Cómo va a creer que sea? Si va a creer o no, Camilo. Es tan bonito que sea. No, está hablando de mí, como me culo, yo juro que voy a volver a caer en los caídos igual. Es tan bonito que sea. Es tan bonito que sea. Es tan lindo que sea. A lo último yo la digo. No se quiere ni usted mismo, Carmelo, porque no va a querer otra pregunta. Por favor, Carmelo. Por favor, Carmelo. Mira, mi amor, está muy feliz. Es tan bonito y la expresión. Es tan bonito y la expresión. ¿Vas a ver a Carmelo que usted le gusta que está perdiendo su tiempo ahí? ¿Cómo va a creer que se creer? ¿Trabajando estuviera? ¿Por qué le va a dejar el oficio en la casa? No, mi amor. No, mi amor. Es como usted. Algo último de la ciudad. Como dice que algún día, la iba a encontrar usted. Y me había llegado a la canción. Mira. Qué suerte la mía. La suya, la mía. Gracias a Dios. No, es desagradable tenerlo ahí. ¿Y cómo va a creer, mi amor? Que eso es desagradable. Para mí sí, Carmelo. Yo para usted ya no siento nada. Simplemente siento una cólera de verme tratado así como me trató. ¿Cómo va a creer que usted no me ha ayudado? No, no, por favor. No. Ay, no, dame la mía. Que tenía tan linda la mañana aquí brotando el río. Espera con usted. Me vino a amargar el rato. De veras que tiene ganas con usted. Tal vez mejor me voy para la casa. Está perdiendo tiempo que está habitando con usted. Estoy feliz que estaba lavando. Y usted vino a molestar. Ay, qué barbaridad. ¿Cómo va a creer eso? Que va a estar molestando y volviendo. Ay, Carmelo, ya deje de decir. Pura. Pabosada. De su boca no sale ni una, verdad, siquiera. Qué barbaridad. Ay, no molestes, Carmelo. Está loco, de veras. No, mi amor. Por usted sí. Por usted sí. De veras le falta. No, por usted sí. Ay, Carmelo, ya usted para mí ya no significa nada. Usted quedó enterrado ya para mí. La mala vida que estuve con usted no la deseo a nadie. Si va a volver a caer de lo mismo. No, no. No, Carmelo. Usted la verdad que... Tiene la oportunidad, mi amor. Fue lo... Demasiado, mi amor. Trabajé con usted. Ay, no molestes. Tenía que estudiar a ver qué para darle otra oportunidad a un hombre como usted. Déjeme pasar, por favor, Carmelo. Déjeme. Si no quiere que lo golpee, aparte. A platicar. Ay, hijo. No tengo nada que platicar con usted. Si supiera que... Hasta verlo me desagrada. Si supiera que usted ya está... Como que... Mejor perecer que vamos a conocerlo. Aparte, Carmelo. A ver que su presencia me desagrada. Quédese. Aparte, aparte. Quédese. Quédese aparte, por favor. Qué día este, verdad. Qué día este que alguien está andando. interpretando a Pajora el p wolfon. Parando está. ¿Qué le estará pasando? ¿ physiu. Algo que usted está? Discutiendo. ¡Senk of chu of chu of chu of chuquire! No es. Qué ves a dehése. ¿Cómo si no vas a caer? Que también no le quieras pasar este cochino ¿Qué te gusta? ¿Qué está discutiendo? ¿Qué estará discutiendo? ¿Ya sabes que? ¿Qué estará discutiendo? Jamás en su vida No, 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 no. ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¡Déjame, querido, tú sacarme! ¡No es la abuela! ¿Cuándo? La verdad es que usted... ¡Ay, no! Y era como ya le dije... ¡No, Carmelo! Usted ya pasó de moda para mí. Ya imagínese. ¡Sinvergüenza! ¡Huevón! Porque hasta huevón se ha ido llegando acá y llegando... ¡Trabajando! ¡No, trabajando, vigiñando a las mujeres que están en el río! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué asco, Carmelo! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Yo siempre he sido así, voy a hacer lo que no supo valorar usted. Dejo el poco hombre que no me supo valorar. ¿Cómo crees? ¡Ay, cómo va a creer! Usted nunca va a reconocer sus errores, pues, Carmelo... ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Demasiado! ¡Ay, sí! Si hubiera sido eso, Carmelo me hubiera respetado. No me hubiera corrido de la casa. ¡No me toques, Carmelo! ¡No me toques! ¿Qué quisiera que no me toques, por favor? ¡No, Carmelo, suélteme, Carmelo! ¿Vale? ¿Eso quiere? ¿Para qué hagas darle sinvergüenza?